...y adoro, Señor, con el corazón 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 Que te amo Señor y te adoro Señor con el corazón Que te amo Señor con el corazón Que te amo Señor y te adoro Señor con el corazón Que te amo Señor y te adoro Señor con el corazón Que te amo Señor y te adoro Señor con el corazón Que te amo Señor con el corazón Que te amo Señor con el corazón Que te amo Señor con el corazón